Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo dividir la pantalla en EmporiaSmart 5. Para eso hay que abrir una de las aplicaciones que tenga esta opción, por ejemplo, Ajustes. Luego pulsamos este botón aquí a la izquierda para ver las aplicaciones usadas recientemente. Y luego pulsamos el icono de la aplicación y como ves aquí aparece la opción de Dividir Pantalla. Entonces pulsamos por aquí. Y bueno, elegimos otra aplicación, por ejemplo, Chrome. Y ya está. Como ves ya puedes usar ambas aplicaciones al mismo tiempo. Y si quieres salir de aquí hay que simplemente mantener presionado aquí en el centro. Bueno, y deslizar el dedo hacia abajo, así. Muchas gracias por ver el vídeo. Déjame meter el comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego.